Los medios digitales y las redes sociales son una buena plataforma para manifestar y denunciar lo que no funciona. En una era tan veloz en la que millones de cosas están al alcance de un clic, las sociedades demandan respuestas inmediatas a sus inquietudes. La justa insatisfacción ante problemas complejos como la pobreza, la desigualdad o el lento crecimiento de la economía, junto con la expectativa de soluciones rápidas, a menudo producen frustración. Más aún pueden ser factores que expliquen el desencanto con la democracia y el pesimismo sobre el futuro que sabemos existe en muchas sociedades. Esta insatisfacción con la democracia suele ser tierna, fértil para la demagogia. Abre la puerta a soluciones mágicas o promesas irrealizables. Siempre existe el riesgo de que en su afán de encontrar salidas rápidas, las sociedades opten por salidas falsas. Lo he dicho en el pasado.